Bueno, vamos rápidamente a las noticias. Fíjese usted que cerca de 100 alumnos, escuche usted, de la Escuela Juventud Milenio están sin clases. Ellos no tienen el problema del aire acondicionado. Lo que tienen el problema es que el plantel está infestado de garrapatas. Sin clases, la Escuela Primaria Juventud Milenio debido a una infestación de garrapatas. Desde la semana pasada, maestros y padres de familia advirtieron de la presencia de garrapatas en dicho plantel, ubicado en el fraccionamiento Nuevo Milenio en el Valle de Mexicali, notificándolo de manera inmediata al sistema educativo. El pasado día martes se realizó una fumigación y se giró la instrucción desde el sistema que los niños regresaron a clases. Sin embargo, padres de familia se resisten ya que aún se aprecian las garrapatas a simple vista caminando por las orillas de las aulas de clases. Se nos han presentado garrapatas y conforme pasan los días ha aumentado la cantidad de estas. Entonces, pues hacemos un llamado aquí a las autoridades que nos apoyen, que nos manden el recurso para que nos ayuden a limpiar y de esa manera prevenir algún tipo de situaciones que se nos presenten con los niños, cualquier tipo de enfermedad, infección. Entonces, nosotros sabemos de la necesidad que tiene nuestro plantel y pues ahorita se nos está presentando esta situación y necesitamos que nos apoyen con recursos, principalmente con la fumigación de la misma. Padres de familia han optado por no enviar a los alumnos a la escuela hasta que las instalaciones se encuentren aptas para reanudar el servicio de nueva cuenta. Pues estamos exigiendo que vengan a fumigar. El día de ayer se presentaron a fumigar, fumigaron todo, pero llegamos ahorita y con la novedad de que hay mucha garrapata. Entonces dieron la autorización de que los niños ya pueden así asistir a clases. Y pues para mí es una negligencia de que den esa orden si está lleno de garrapatas. Y aquí en este frasco tengo las tres garrapatas que llevaba ahorita para el miércoles ciudadano para mostrárselo a Gustavo Sánchez o al gobernador. Directivos del plantel aún no han recibido respuesta. Mientras tanto, los maestros corren un enorme riesgo ya que ellos asistan al plantel durante la jornada laboral aún con la presencia de las garrapatas. En tanto, para este próximo día jueves, los pares de familia piensan acudir a las instalaciones del sistema educativo con la finalidad de exigir pronta respuesta. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias. Y no es broma, usted pudo ver las garrapatitas ahí caminando. Sí, felices de la vida, no hay quien les haga nada. El sistema educativo estatal anda pensando en otras cosas, menos en ayudarles a esta escuela.